¿Qué pasó? No pudimos grabarlo porque no me permitían cámaras, pero ensayó Shakira en el día de hoy y te cuento que fue el mejor momento para todos. Pude lograr, o sea, logré entrevistarla justo cuando se estaba bajando del escenario y esto fue lo que lo dijo. ¿Cómo te preparas tú para un día y para un evento tan especial como son los premios Billboard? Como mucho chocolate. ¿Para energía? Para la energía, así es. Vimos un momento en los ensayos donde... Las caderas no me fallan. Exactamente. Vimos un momento en los ensayos cuando no se grabó, pero yo personalmente vi cuando cogiste la camiseta y te hiciste un nudo. ¿Eso te ayuda a meterte más en lo que es el personaje tuyo on stage y para sentir más la canción? Para sentir más la danza, claro, y también para ayudarle al director a que pueda tomar los movimientos de cámara y que pueda planear un poco el diseño de cámara. Eso ni lo que te estoy diciendo. Come, come el chocolate y dame un beso. Un besito. Gracias. Gracias. Bueno, definitivamente, Mari, el ombligo de Shakira se ve mucho mejor en persona que lo que ven ustedes en la pantalla. Así que lo que ustedes que van a ver aquí a los premios Billboard mañana a las 7, van a ver ese ombligo en vivo y a todo color, Mari. Gracias.